El patrón Quisiera de no entrar a tu cuarto Inbecile Mastigo de negro Quiero recordar viejos tiempos contigo Me cruza a mi por favor te lo pido Aunque nuestras heridas sean distintas Me debo llevar por mi instinto Esta noche todo vale Quisiera tener una máquina del tiempo Para volverte lo a hacer Quisiera darle para atrás al tiempo Para estar hasta el amanecer Quisiera pasar toda la noche contigo Y besarnos sin temer Quisiera pasar la noche contigo Bailando lento, lento, lento La seguridad que tienes cuando hablas conmigo Me tienes loco y envuelto para mi es un castigo Tenerte tan lejos Quisiera pasar toda la manera de llegar a ti La seguridad que tienes cuando bailas conmigo Me tienes loco y envuelto para mi es un castigo Quisiera pasar toda la manera de llegar a ti Te confieso que quisiera otra cita Que ignorita Que sacan mi sinas tu eras la favorita Como me besa, como me toca, como me grita Quisiera pasar andando por tu casa, quiero hacerte una visita Quisiera hacerme por un hueco Quisiera pasar tu muñeco Viste, te pondré chaleco Maquillate, bóndela, robin, dale, bóndela, sueco Vente conmigo, vamos a hacer un embeleco Quiero hacértelo lento otra vez Pa' que conmigo liberes el estrés Siéntolo Una y otra vez Una y otra vez No me hay caballero, y ande Quiero recordar viejos tiempos contigo Regresa a mi, por favor, te lo pido Aunque nuestras vidas sean distintas Me debo llevar por mi instinto Esta noche todo vale Quisiera tener una máquina del tiempo Para volverte lo haces Quisiera darle para atrás al tiempo Para estar hasta el amanecer Quisiera pasar toda una noche contigo Y besarnos sin temer Quisiera pasar la noche contigo Bailando lento, 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 sin miedo Se va a escuchar asuntos Quizás es imposible Pero quisiera tener una máquina del tiempo Y entrar a tu cuarto Ustedes serán famosos Cuando nosotros pongamos la renuncia Doblebo y Ande El patrón Desti Victoria Nassi Nero El rey de la melodía Disparando sin miedo Disparando sin miedo Lo que No falla Doblebo Doblebo y Ande Tito el bambino Es un tri invencible pa' Del río El color El color El color El color El color El color